Música Siete colonias resultan afectadas en el municipio de Zapopan por inundación La lluvia que cayó este sábado provocó principalmente en el bosque de la primavera que se arrastrara una gran cantidad de basura y palos Esto obligó a que los gaviones y las presas, así como los vasos reguladores, terminaran totalmente saturados Hay presencia en estos momentos de bomberos del municipio de Zapopan así como también ya personal de protección civil, helicópteros y al arribo también personal de la Guardia Nacional Por lo cual, en estos momentos todavía hay afectaciones en estas colonias principalmente Arenales Tapatíos, El Fortil, Villas La Primavera también en las zonas de las cercanías hacia la zona del bosque de la primavera que aquí está, el arrastro la zona del bosque de la primavera Ya, ya está llegando Grámate Ya, ya hacemos algo más Gracias. Parece ser que sí está muy caliente. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Gracias.